Comenta que te haya gustado un nuevo video para el canal ¡Felices noches buenas! Pero bueno... Oye, espera... Hoy no es... Bueno, aquí está el día Pero igual noche buena ¡Felices noches buenas! ¡Santa está muy lejos! ¡De mucho! ¡Cárgala! ¡Siga a Papá Noel! ¡Oh! ¡Hay un nuevo juego! ¡Hay todo el juego que hay que va a llegar! Bueno, ya, sigo Pero... Igual es Navidad ¡Veinticuatro! ¡Es Navidad! ¡Ah! Bueno, no es Navidad, es veinticinco El cumpleaños de Dios Pues un directo Pero... No va a ser ahora Te lo regalo ¿Ok? Ya Hasta la próxima, chicos ¡Chao!